Buenos días, soy de la Comisión para los Derechos Humanos. Quiero hablarte y hacerte unas preguntas. ¿Me podrías decir cómo te llamas? Tisa. Tisa. ¿Cómo lo deletreas? T-I-S-A. ¿Y es este tu nombre o apellido? Es mi nombre. ¿Cuál es tu apellido? Molière. Molière. ¿Podrías hablar más alto, por favor? ¿Podrías hablar más alto? Molière. Ok. ¿Cómo lo deletreas? M-O-L. M-I-A. ¿Y cuántos años tienes? M-25. ¿Estás casada? M-Sí, y tengo un hijo. La pregunta no fue esa. La pregunta es si estás casada. M-Sí, y tengo un hijo. ¿Podría usted ayudarme, por favor? Mire que perdí contacto con mi hijo. Llevo demasiado tiempo aquí y no puedo contactarlo. Necesito hablar con él. Creo que quizás podríamos hablar al respecto. Pero esta no es realmente la razón por la que estoy aquí. M-Sí, pero ¿podría usted ayudarme? M-Como le mencioné, esta no es la razón por la que estoy aquí. Pero podríamos hablar de esto luego. Así que dices que estás casada y ¿por qué te arrestaron? M-Bueno, me acusan de vender drogas. M-¿Y tú vendes drogas? M-Sí. Bueno, ellos lo dijeron. M-M-Veo y... M-¿Y has sido torturada? M-¿Y has sido torturada? M-¿Cómo? ¿Qué quiere decir? No entiendo. M-¿No comprendes qué significa tortura? M-No, no lo entiendo. M-¿Te han lastimado en algún momento? M-Pues me abofetearon. M-¿Y algo más serio, más importante? M-Me abofetearon y eso es lo que ellos hacen aquí. Ese es su trabajo. M-¿Pero entonces estás bien? M-Sí. M-¿Perfecto, está bien. ¿Hay algo más de lo que quisieras hablar? M-No, bueno, ellos... M-Ok, está bien. Muchas gracias, muchas gracias. M-Una bad interview would be an interview that looks like an interrogation for the person deprived of liberty. M-So, this should be kept in mind in terms of sitting arrangements, being sitting close to the person, but not in front of a table, types of questions, you should not ask first the name and the reason of the deprivation of liberty, the body language, and the general attitude of this interview. A good interview with a person deprived of liberty would be an interview where you are able to establish a relation of trust with the person. M-Bueno. C-Y- kon-coo. M-Mi nombre es Carlos López y soy de la Comisión nacional para los derechos humanos. M-Has escuchado de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos? M-No. M-Es una organización que se ocupa de las personas que están detenidas, que están en prisión o que son detenidas por la policía, y lo que hacemos básicamente es tratar de asegurar que las personas detenidas por la policía sean tratadas mejorar. M-Y-b-This requires a series of skills, like empathy, activity listening, También la pregunta positiva, dejar la persona hablar en lugar de interrumpir, y luego volver con algunos problemas que son importantes, y asegurar a la persona sobre la confidencialidad de esta entrevista, y luego preguntar por su consentimiento, si esta información puede ser transmitida a las autoridades o no. Tal vez cinco o diez minutos. ¿Está bien que hable contigo? Sí. Perfecto. Todo lo que tú me digas lo voy a escribir para mí, si estás de acuerdo, pero no voy a escribir tu nombre, y no se lo mencionaré a nadie fuera de mi organización, así que nadie sabrá lo que tú me digas, y esto será solamente para uso interno, para poder analizar lo que pasa en este lugar. Gracias. 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 Gracias por tomar el tiempo de hablar conmigo. Por el momento, no tengo más preguntas, pero como mencioné al principio, todo lo que tú me has dicho es para mi uso y el uso de mis colegas, para que podamos analizar cómo las personas en general son tratadas en estos lugares. Gracias. Gracias.